¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy os quiero invitar a que me acompañen a preparar un rico atole de maicena sabor cajeta. Enseguida les muestro los ingredientes. Acompáñenme a prepararlo. Aquí ya tengo todo lo que vamos a utilizar. Vamos a ocupar 2 litros de agua purificada, 3 litros de leche, azúcar al gusto y vamos a ocupar 3 sobrecitos de maicena sabor cajeta. Eso es todo lo que vamos a estar utilizando. Aquí ya tengo lo que vamos a preparar nuestro atolito y le voy a poner la mitad del agua. Vamos a poner un litro de agua y vamos a reservar el otro litro. Ahora sí vamos a prenderle y vamos a esperar a que comience a romper el agua. Ahora sí vamos a comenzar por abrir nuestros sobrecitos de maicena y vamos a disolverlos en el resto del agua que reservamos. Ya que si lo disolvemos en el agua caliente se van a hacer grumos. Es importante disolverlo en agua fría. Agregamos el primer sobre y con nuestro globo vamos a comenzar a revolverlo muy bien para disolver todos los grumitos. De esta manera. Y de igual manera revolvemos hasta ahí sobre todo los grumos. Ahí los sobrecitos marcan que son para preparar en 5 tazas de leche, pero a mi gusto si lo preparan en las 5 tazas de leche queda demasiado espeso. Entonces por eso yo sí le pongo un poquito de agüita. Ponemos el siguiente sobrecito. Y de igual manera vamos a revolverlo muy bien hasta integrarlo todo. Así es como nos tiene que dar la mezcla ya sin nada de grumos. Ahora sí ya rompió el borrón nuestra agua y vamos a agregar nuestra maicena. Vamos a esperar a que rompa el hervor sin dejar de moverlo porque se nos puede pegar, se nos puede quemar. Aquí ya pasó un par de minutos y no he dejado de revolver y como pueden ver ya nuestra maicena ya comenzó a espesar. Y ya se ve bien espesita. Y en este momento vamos a agregar la leche. Recuerden que es importante no dejarlo de mover. Vamos a poner toda nuestra leche. Y vamos revolviéndolo poco a poco que se vaya integrando. De esta manera. Esto lo vamos a hacer a fuego bajito. Y le damos otro poco de leche. De igual manera lo integramos. Ya que integramos ahora sí le damos el resto de la leche. De igual manera sin dejar de revolverlo para que no se nos vaya a quemar. Y pues bueno aquí ya pasaron ocho minutos desde que estoy revolviendo. He estado revolviendo constantemente y lo tengo a fuego medio. Ahora sí le vamos a poner azúcar al gusto. Aquí la cantidad de azúcar ya es a su gusto. Depende de que tan dulce tomen. Vamos a ponerle su azuquito. Voy a poner esa cantidad y ya ahorita lo voy a disolver bien. Y ya lo voy a probar. Si le falta o así va a estar bien. Vamos a interarlo muy bien. Y ahora sí. Ya está listo nuestro tole. Después de que le puse el azúcar yo lo estuve revolviendo. Por otros 20 minutos. Hay que estar revolviendo constantemente. Igual como les comento es a fuego medio. Aquí les muestro como quedó nuestro rico tolito de cajeta. Quedó buenísimo. Ya está listo para servir. Yo quiero hacer esta versión ya que es una versión un poquito más económica. Que hacerlo con cajeta. Pero la verdad queda delicioso y sabe muchísimo a cajeta. Vamos a servirlo. Quedó riquísimo. Y huele delicioso. Y bueno ahora sí ya está listo nuestro tolito de cajeta. Quedó buenísimo. Perfecto para la temporada. Pues bueno muchas gracias por acompañarme a preparar este rico tolito de cajeta. Quedó muy rico. Espero lo puedan preparar. Está perfecto para acompañarlo con un pancito. Con unos tamalitos. Está riquísimo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Bye.